El Bailar Siento conmigo a gozar, vamos juntos a bailar, al bailar, muy junto a ti, hay cadencia, hay pasión, siento conmigo palpitar a tu ardiente corazón. Cuando tú te vas de mí me pongo triste, lloro mi dolor, por eso quiero que estés junto a mí para poder bailar. El bailar es mi pasión, el bailar es mi ilusión, vente conmigo a gozar, vamos juntos a bailar. Música 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 Música